¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchada Esto va dedicado a mis amigos chilenos, hoy se viene un duelo 100% chileno Los de abajo de la U de Chile contra Garra Blanca de Colo Colo Vamos a empezar con los muchachos de la U de Chile Esto se trata de recibimientos, eh, versus de recibimientos Bueno, cancha llena, U de Chile No es ninguna novedad Me gusta el colorido, eh, le agregaría un poquito más de banderas, pero bien, bien A ver cómo se viene ese recibimiento Hay que llenar esta cancha, eh, hay que llenar esta cancha Allá arriba contando a los jugadores Se escuchan un poco mal mi voz, eh, disculpenme, pero... Ando enfermo de... Una porquería, la verdad Bueno, por allá tienen un telón Allá arriba, a la izquierda Vamos, vamos muchachos, salgan Están haciendo desear Creo que van a salir cuando terminen de pasarlos todos allá arriba A ver, a ver, a ver, a ver, ahí se vienen creo Vamos muchachos, quiero ver ese recibimiento Ahí está, ahí está, ahí está Lo tuvieron que adelantar Espectacular Esto sí que es un recibimiento, eh A ver, esos telones Espectacular, muchachos Ahí van, van desplazando el telón lateral A ver qué dice Chile, una vida Una vida es poco para Marte A ver, por allá, ahí tienen el búho Otro por allá, en el medio Los de abajo Espectacular Bueno, ahora vienen los muchachos de Garra Blanca Los de Colo Colo Este colorido me gusta más, eh Más banderas Bien, bien Cancha llena también, era Esperar menos Me quedé con la duda al final Si esta es la cancha de Colo Colo O si es de la ciudad A ver, a ver este recibimiento Espectacular Espectacular también, eh Me encanta el colorido que le pusieron Espectacular ¿Por qué los aspersores? Ven, saquen dos Están saliendo los jugadores Saquen los aspersores, vieja Espectacular, eh Gran colorido los de Garra Blanca Gran colorido los de Garra Blanca Gran colorido los de Garra Blanca tienen mucho más colorido, al menos en bandera de palo. Espectacular, espectacular las dos. Bueno, claramente eran el clásico porque ahí se pueden ver los muchachos de U de Chile. Buenísimo, la verdad. Mierda, que no aflojan, eh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bien! ¡Buen recibimiento! Bueno, amigos, hasta acá el video de los de abajo contra Garra Blanca, ya saben ahí en los comentarios me dejan cuál les gustó más, cuál creen que tiene la mejor banda de Chile. Ya saben, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse para que el canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción les dejo el Instagram, vayan a seguirme y los espero en el próximo video. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!